Con el objetivo de acercar los servicios básicos de salud a los habitantes del municipio de Chalchuapa en Santa Ana, aproximadamente unas 900 personas fueron beneficiadas a través de una acción cívica militar combinada con personal del Ejército de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ONG Mis Hijos y la Segunda Brigada de Infantería General Tomás Regalado. La Segunda Brigada de Infantería está realizando aquí en la ciudad de Chalchuapa una acción cívica militar combinada en la cual participa personal del Grupo de Asuntos Civiles de los Estados Unidos de América, de igual manera personal del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todo con el objetivo de llevar este beneficio con consultas médicas, consultas odontológicas. Esta jornada médica se llevó a cabo en el Centro Escolar Doctor Ranulfo Castro, en Chalchuapa, donde también participaron personal médico y enfermería del Ministerio de Salud Regional y del Comando de Sanidad Militar. Asimismo, los asistentes a la jornada recibieron atención médica en las áreas de Medicina General, oftalmología, odontología, ginecología y pediatría, así como prueba de citología, recibiendo los medicamentos prescritos de forma gratuita. Estamos celebrando en el municipio de Chalchuapa una acción cívica militar conjunta en la cual como Ministerio de Salud siempre estamos prestos para unirnos al apoyo que hacen las instituciones de gobierno recientes en el departamento y en este caso nos ha tocado estar esta mañana en esta brigada médica brindando servicios de salud al municipio de Chalchuapa. Además, para los pequeños del hogar hubo quiebra de piñatas, golosinas, cómicos, también los participantes a la actividad se deleitaron con melodías entonadas por la banda de música militar de la segunda brigada de infantería. Bueno, bueno, lo que están haciendo con el pueblo salvadoreño y la ciudad de Chalchuapa, porque todos necesitamos de estos proyectos que los vienen a ayudar en muchos beneficios, porque supóngase en un día, en una consulta, uno puede pasar hasta tres. Por lo menos yo voy a pasar de la vista, ya pasé con la vacuna y voy a pasar por los dientes podridos que tengo. Son unas ayudas muy, muy bien que vienen para el pueblo de Chalchuapaneco. Felicidades por traer tan bonitas ayudas de salud a la ciudad de Chalchuapa y que sigan así, que Dios les bendiga. Esta es la primera jornada médica realizada por la segunda brigada de infantería durante el 2018, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Santa Ana a través de los servicios integrales de salud.